Yo sentí turbación, yo comencé a llorar y yo le decía al Señor, yo no entiendo que me anda a pasar el enemigo de las almas, para que usted y yo tuviéramos vida. Ese es el que le ha llamado a usted, ese valentón, como digo yo, el guerrero de guerreros, y usted y yo somos más que vencedores en él. No es porque nosotros querramos hacerlo, no, es que es por pura, pura gracia y pura misericordia, por gloria al Señor. Así que cuando el Señor ha emplazado esta casa, es porque ha visto algo grande, lo ha visto a usted, en la disposición de servirle, en la disposición de agradarle a él. Porque cuando usted hace lo que hace, lo está haciendo para el Señor, gloria al Señor. Que si son pocos, o sea, muchos, no sé cuántos hay en esta casa, pero si no se sabe, cada persona que entra por ahí va a ser margada, va a ser impactada. Y esto ha costado, no sé cuánto ha costado, pero yo sí sé que ha costado. Porque el quebranto que viene a nuestras vidas, es para fortalecernos. No entendemos. Dios mío, Dios mío, todo el que entra a este lugar, Dios mío, serás ganado, Dios del Cielo. Oh, Dios del Cielo, te doy gloria y honra, Padre. Espíritu Santo, el Espíritu Santo, manifiestas en este lugar santo, Padre. Dios mío, Dios mío, te doy gloria y honra, Dios mío, te doy gloria y honra, Padre. Padre, habla, Padre, que te adquiere obediencia, Padre, para traer una palabra en este santo lugar, Padre. Señor, te bendigo, Padre Santo, bendito sea, Padre, que te adquiere a tu lugar, Padre. Gracias, Señor. Oh, Dios del Cielo, que pretenece en este lugar. Oh, Dios del Cielo, te doy gloria y honra. Oh, Dios mío, te doy gloria y honra. Oh, Dios mío, te doy gloria y honra. 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 Que dejara a su parentera y a su familia. ¿Qué tú tienes hoy que sacrificar? ¿Qué tú tienes que sacrificar en esta mañana? Dios va a la milla de Dios a la que sacrificara a su hijo. Su único hijo amado. Pero a la gran obediencia. Pero como lo más importante que tenía, a la que era su fe. Porque él sabía que aunque su hijo muriera, Jehová lo podía resucitar. ¿Qué Dios te está pidiendo hoy que sacrifica que para ti está muerto? Aleluya. ¿Qué para ti está muerto? Recúrate en el fe. Que ese hijo, ese esposo que para ti está muerto, aleluya. Jehová lo va a resucitar de mis seres, Jehová de los ejércitos, aleluya. Oh, Dios. Dios lo que te pide esta mañana es que tengas fe. Y de la Biblia te habla de hombres y mujeres de fe. Escudrilla, aquí están las instrucciones. Aquí te habla de esas personas de fe. Hazte, mira, que mejor animo. Esas personas que están aquí de fe. Esas personas te van a mostrar las herramientas para tu poder sobrellevar esa situación. Oh, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Espíritu Santo. Oh, sé cómo Ruth, una buena suegra. Mira, ella no te dejará. Ella no te dejará. Juntas pueden lograr muchas cosas. Juntas, mira, la oración de una madre. La oración de una madre. Mira, Dios la escucha más pronto. Cristo, no dejes de orar por tu hijo, que dice el Señor. Pero ella no te va a abandonar. Tú tampoco. Tú diríjela. Encamínala. Apóyala. Consuélala. No te puedes con la madre. Oh, Dios del cielo. No te pido orar en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Dios. Rompe, Dios mío, esta maldición generacional. Aleluya. Oh, Dios. Rompe ahora, Padre. Esta generación, esta maldición. Dios mío, mira. Hoy te has rota. Hoy te has rota en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te has rota. Yo te lo ordeno. Con el Espíritu Santo. Mira, esta maldición generacional. Dios mío, perdóname. Perdona tu familia. Perdona. Perdona tu antecedente. Perdona tu cuarta generación. Perdóname, Dios mío. Perdóname la chicería y brujería. Oh, Dios del cielo. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Declaro a mis hijos que vuelvan aquí. Oh, que la han roto ahora. Oh, Dios. 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 Quiero dejar claro que nosotras, yo doy el tema que el Señor me da para este pueblo. O para lugares donde vamos, pero nosotras no nos reunimos para lo que vamos a decir. Dios es el que pone la palabra en nuestros labios aún cuando nosotras nos hemos preparado. Y el Señor me dijo esta mañana que ustedes, me dijo este texto bíblico, van a ser cabeza y no cola siempre y cuando se mantenga en obediencia. Hay que romper con todo lo que no está de acuerdo con el Señor. Usted no puede detenerse. Tiene que seguir. Vea lo que vea. Escuche lo que escuche. Tiene que seguir caminando por este pueblo. Detenida en lo que Dios hará. No adelantarse ni atrasarse.